Estoy herida en mis piernas, anoche estaba yo muy mal, muy mal, gracias a las vecinas, a las hermanas que estaban aquí, pues me atendieron y dormí bien, gracias a Dios. Digo, dormí bien porque no tengo malos pensamientos. El señor quizá como duerma, pero yo dormí bien, gracias a Dios. El plazo se cumplió. Doña Josefina dejó el que fue su hogar durante seis años y que perdió gracias a los malos manejos por parte de abogados y de Raúl Quintana Azul, quien canceló el contrato de compraventa del inmueble por más de 80 mil pesos. A pesar de estar herida físicamente de una pierna y enferma de diabetes, doña Josefina aseguró que tomará acción legal en contra de Quintana Azul y quienes resulten responsables del fraude del que fue víctima. Eso es lo que voy a hacer. Lo que pasa es que yo no puedo hacer todo sola. O me cambié hoy para que no venga la policía y me saque y después hacer eso. Ahorita el licenciado ya me dijo, avísame cuando ya estés afuera, porque él no puede entrar ni salir, ni tuve que ir ahí. El desalojo se llevó, pero la casa no se ganó. Pero que sigue en pleito la casa. Vamos a ver si es verdad, porque yo ya no creo en nadie. Fue gracias a unas vecinas y compañeros de la iglesia quienes de poquito a poco pudieron reunir 1.600 pesos para que pudiera rentar otra casa mientras la batalla legal continúa. Aseguró que las demandas serán por fraude y por acoso, pues según ella Raúl Quintana la ha perseguido e incluso ha mandado personas para vigilarla. Lo que yo haría es acusarlo de fraude y acusarlo de acosador, porque me ha acosado durante 6 meses, me ha acosado, he venido borracho, estando presionando. Ella es hermana de la iglesia, él es mi hijo y él es hermano de la iglesia. Todos ellos me vinieron a ayudar porque yo no puedo, yo no puedo alzar mi inmueble. Entonces, por eso ellos vinieron a ayudarme. Con imágenes de José Antonio Puc para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.